excelente Dios le bendiga hermanos a todos todos seamos bienvenidos una vez más a la casa de Dios quiero darle la bienvenida a nuestra hermana Elida que está con nosotros bienvenida hermana Elida muy bien, fíjese que ya pusimos aquí el tema que hoy vamos a compartir hermanos y es una pregunta hermanos la que hoy bueno el tema es basado en una pregunta y la pregunta que tenemos aquí que le he titulado es ¿Qué parte del cuerpo de Cristo seré yo? es una pregunta ¿Qué parte del cuerpo de Cristo será usted? pero antes de que entremos al tema le voy a hacer otra pregunta ¿Estará ejerciendo usted la función que le corresponde? ¿O estará ejerciendo una función que no es la suya? ¿Si entendió la pregunta? ¿Si entendió la pregunta? ¿Estaremos ejerciendo la función que nos corresponde? ¿O estaremos en una función que no es la nuestra? ¿Por qué la necesidad de este estudio hermanos? ¿Por qué la necesidad? Y no se preocupe que estamos en enseñanza y ya empezamos con el estudio ¿Por qué la necesidad? Porque posiblemente dentro de la congregación malaquillas o dentro de las personas que van a ver esta transmisión hay gente que no está ejerciendo el ministerio que debería de ejercer sino posiblemente está ejerciendo un ministerio que no le pertenece a él platicaba ahorita con mi hermano Rudy porque vamos a, como dijo Pablo, echemosle mano a la Biblia Pablo dijo que lo bueno que antes era para mí ahora lo tenemos por basura así dijo Pablo pero ¿sabía usted que las mujeres cuando barren debajo de la cama que es cuando casi nunca barren casi debajo de la cama hay un montón de basura y cuando barre la señora ¿qué se le ocurre barrir debajo de la cama? supuestamente lo que está ahí es basura pero como que la señora dice no hombre esto como que todavía me sirve y al final de la basura ¿qué pasa? vuelve a sacar cosas que sirven ¿verdad que sí? yo en Estados Unidos por ejemplo trabajé mucho tiempo levantando basura en los camiones de allá y yo era muy inteligente hermano yo cuando veía cosas buenas yo las dejaba ahí guardadas y eran cosas que estaban dentro de la basura camas, muebles, etcétera, etcétera y lo que hacía las dejaba guardadas y al tiempo cuando terminábamos de trabajar iba a levantar esa basura que al final era basura buena aún las latas que usted encuentra en la calle o botellas de plástico que se supone que es basura ¿verdad que de esa basura salen cosas buenas? salen cosas buenas entonces yo creo que podemos tomar ejemplos del mundo de la basura del mundo para ver que muchas veces el mundo oiga bien lo que le voy a decir hermanos a veces el mundo está más ordenado que los cristianos a veces los mundanos están más ordenados que los cristianos le voy a poner un ejemplo tan grande hace unos días estuve en Veracruz hermanos fuimos a Veracruz a México y así hay unos vecinos hay unos vecinos que son mundanos ellos no son cristianos son mundanos y estos muchachos a pesar que son mundanos tienen un grupo pero no es un grupo de alabanza sino un grupo de música mundana pero sabe que me impactó de estos muchachos casi todos los días viven ensayando y ensayando y ensayando y ensayando a pesar que no son cristianos pero que me pueden enseñar estos muchachos que están ordenados como están los cristianos hoy en día como están muchos grupos cristianos hoy en día ensayan cuando le ronca la regalada o sea le estoy poniendo ejemplos del mundo porque a veces el mundo está más ordenado hermanos sabía usted que los mundanos grupos cristianos grupos mundanos para poder sacar un CD primero tienen que repasar y repasar y si es posible hasta ayunan y no le ayunan a Dios le ayunan al diablo para que cuando sale esa música viene con un impacto tremendo y tanto es el impacto que esa música hasta la meten adentro de la iglesia ¿por qué cree usted? porque trae un gran impacto porque se prepararon y son personas que están ordenadas ahora les explico esto porque platicaba con hermano Rudy nosotros antes de ser cristiano este bueno nos encantaba el fútbol y ahí estábamos en el fútbol de hecho yo llegué a Guatemala más porque me gustaba el fútbol entonces pero yo le decía hermano Rudy usted nunca lo vi en el campo jugando pelota siempre lo veía una su garganta que tenía y él no era parte del equipo de fútbol pero estando dentro de la gritadera él era parte de ese grupo ¿si me entiende? y cuando él no llegaba a gritarle o a mentarle la mamá a los jugadores de seguro los jugadores se sentían tristes porque él no llegaba ahora ¿qué les estoy dando a entender con esto? que él sabía cuál era su área él sabía cuál era su área allá en el mundo nosotros sabíamos cuál era nuestra área mire qué tan ordenados son los futbolistas que al portero le dan su área para que la juegue los defensas tienen su propia línea los volantes tienen su propia línea y los delanteros tienen su propia línea y cada uno tiene su propia función ahora este ejemplo se los estoy poniendo para que vea que muchas veces el mundo está más ordenado como tiene que estar la iglesia y al final la iglesia está muchas veces desordenada jugando una área que no le corresponde practicando un ministerio que no es el de él entonces con este mensaje yo no quiero hacer sentir mal a nadie al contrario con este mensaje quiero que nos identifiquemos quiénes realmente somos nosotros y si es que estamos jugando o estamos ejerciendo el ministerio que deberíamos de ejercer o peor si estamos en un ministerio que no es el nuestro hermano pero vamos a leer algunos versículos de la Biblia para que le demos más refuerzo a todo esto vamos a empezar le empecemos en Romanos capítulo creo que es el 12 Romanos capítulo 12 de Romanos y vamos a empezar para que no lo leamos todo empecemos desde el 5 Romanos capítulo 12 y aquí vamos a entrar en la enseñanza porque vamos a empezar a aprender algo y a corregir algunas cosas que las hemos malentendido dentro de la iglesia Romanos capítulo 12 versículo 5 lo tiene dice su Biblia así nosotros siendo muchos ¿cuántos somos? muchos ok siendo muchos que dice somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros de manera que teniendo diferentes que dice su Biblia dones según la gracia nos es dada nos es dada si el de profecía úsese conforme a la medida de fe déjelo ahí nomás aquí quiero empezar a corregir algo y algunas personas tal vez no aquí en esta congregación posiblemente alguien que está viendo la transmisión yo he entendido algo que cuando la gente es soberbia y usted lo corrige lo que hacen en su soberbia es argumentar para no dar su brazo a torcer y que la gente diga el hermano estaba errado y lo corrigieron pero la Biblia dice aconseja al sabio y el sabio aumentará su saber eso significa que cuando usted aconseja a una persona reprende a una persona y esa persona recibe la reprensión esa persona no va a ser la misma va a ser más inteligente que ayer voy a corregir algo de lo que nos habían enseñado en el tiempo pasado y que algunos siguen creyendo esa teoría por ejemplo que es lo que quiero corregir nos habían enseñado a nosotros hermanos que los dones son una cosa los talentos son otra cosa y los ministerios son otra cosa yo no sé si usted sigue con esa teoría o había escuchado eso anteriormente no había escuchado usted eso anteriormente que los dones son una cosa los talentos son una cosa y los ministerios son otra cosa ok a mí me lo habían enseñado no se preocupe a mí me habían enseñado que los dones era una cosa que el ministerio era otra cosa y que los talentos era otra cosa pero afortunadamente la Biblia nos va a enseñar que dones talento y ministerio es lo mismo es sinónimo el uno del otro empecemos en esto en el capítulo 12 versículo 6 dice su Biblia de manera que teniendo diferentes que dice bueno empecemos en esto la palabra vamos a empezar a estudiar esta palabra don que significa la palabra don cuando hablamos de la palabra un don hermano es equivalente a una habilidad que la persona tiene entonces no solamente habilidad la palabra don también significa capacidad ¿escuchó lo que le dije? entonces esto quiero que por favor se lo quede grabado porque para que usted vea que la Biblia aquí me está hablando de dones ¿verdad que sí? ahora estudiemos la palabra don ¿qué significa? significa capacidad ahora vamos a ver un versículo que nos va a hablar de talento y el talento se va a formar en una capacidad para que entendamos que don y talento al final es lo mismo vaya conmigo a la Biblia deje ahí un momento eso Mateo capítulo 25 y versículo vamos a leer 14 y 15 porque ahora vamos a hablar de los talentos pero la palabra talento se va a transformar en la palabra capacidad 24 14 de Mateo 25 14 de Mateo ¿la tiene? ¿qué dice en el encabezado? ¿parábola de qué? de los talentos entonces ¿de qué me va a hablar ahorita el versículo? de talentos ok sigamos leyendo porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes a uno dio cinco ¿qué dice? talentos y a otro dos y a otro uno cada uno conforme a su ¿qué dice? ¿cómo dice ahí? capacidad ¿y qué significa capacidad? don entonces conforme a su don en otras palabras ¿por qué? porque un talento al final es una capacidad que la persona tiene pero eso Dios se lo va a dar también de acuerdo a la capacidad y aquí vemos que a uno se le dieron cinco ¿verdad? a otro se le dieron dos y a otro se le dio al ver mire para acá por favor alguien dijo pastores que fecios capítulo 4 versículo 11 dice que solo son cinco ministerios ahora explíqueme por favor si ministerios solo son cinco ¿por qué a este muchacho que se le entregó cinco no entregó cinco sino entregó diez más porque si los ministerios fueran solo cinco entonces el muchacho no hubiera entregado otros cinco más sino solamente los cinco porque ahí le voy deténgase un momento a veces hemos pensado que ministerios solamente ser pastor evangelista maestro apóstol y profeta pero le voy a mostrar con la Biblia que incluso el cantar alabanzas no son dones como algunos piensan que al final un don y un talento y un ministerio es lo mismo mire lo que dice la Biblia para que tome nota hasta donde nos va a llevar la Biblia al respecto de todo esto primero lo de crónicas primer libro de crónicas capítulo seis versículo treinta y uno y treinta y dos primer libro de crónicas capítulo seis versículo treinta y uno y treinta y dos preste mucha atención porque tal vez le va a costar pero si usted es pronto o tardo para oír le va a costar mucho entender esto primer libro de crónicas capítulo seis versículo treinta y uno y treinta y dos para que tome nota hasta donde la Biblia nos lleva hablando de los ministerios ¿lo tiene? estos son los que David puso sobre el que dice sobre el servicio ¿sabe qué significa servicio? es un diácono es un ujiera alguien que sirve sobre el servicio ¿de qué? ¿de qué? de canto ¿de qué me está hablando el texto entonces? de alabanza de cantar pero sigamos leyendo de canto ¿dónde? en la casa de Jehová después que el arca tuvo reposo treinta y dos los cuales servían delante de la tienda del tabernáculo de la reunión ¿en qué? en el canto hasta que Salomón edificó la casa de Jehová en Jerusalén después estuvieron en su ministerio según su entonces ¿qué es cantar alabanzas? es equivalente a un ministerio entonces esto les estoy explicando porque algunos creen que ministerio solamente son cinco hermanos y ministerio es más déjeme que le explique tantito más a profundidad ¿de quién está hablando aquí el texto? está hablando de la descendencia de Levi ¿quiénes eran los levitas? eran los encargados de ministrar y de cuidar la casa de Dios ¿cuál era el trabajo de los levitas? cantar alabanzas cantar adoración cuidaban las ofrendas eran los encargados de los diezmos es más eran los encargados de recibir también a la gente en el templo era el trabajo de todos los levitas y como ellos cantan alabanzas y hacen tantas cosas Dios le dice que también tienen un ministerio entonces si usted canta alabanzas usted tiene un ahora ahí le va ¿puede cantar alabanzas una persona sin tener ministerio? responda sin miedo ¿puede cantar alabanzas una persona sin tener el ministerio? claro que sí ¿puede una persona predicar un mensaje evangelista sin ser evangelista? claro que sí ¿lo podría yo mandar dos meses a pastorear una obra sin que usted sea un pastor? sí señor sí se puede a eso es lo que yo quiero llegar que hay gente que porque ya predica él dice yo ya soy evangelista eso es lo que usted dice pero la pregunta es ¿será realmente un evangelista? que yo lo mande a pastorear a usted un año dos años eso no quiere decir que usted sea pastor usted lo que está haciendo es ejerciendo el ministerio de pastor pero eso no le da la pauta en decir que usted es un pastor yo de vez en cuando me canto una mi alabanza dos alabanzas pero eso no quiere decir que yo tengo el ministerio de alabanza porque respeto los talentos y los ministerios que Dios pone en cada persona entonces este mensaje hermanos el propósito es de que usted y yo nos identifiquemos si realmente estamos ejerciendo el ministerio que Dios nos ha dado o estaremos ejerciendo un ministerio que Dios no nos ha dado ok ahora si vamos más en lleno con esto volvamos a donde empezamos en romanos capítulo 12 romanos capítulo 12 lo tiene y por favor tome nota que el texto me está hablando de dones pero ahora los dones que supuestamente son una cosa y ministerio otra cosa va a ver usted que estos dones se convierten al final en ministerio le hago lo que dice 12 5 así nosotros siendo muchos somos un cuerpo en Cristo y todos los miembros unos de los otros de manera que teniendo diferentes que dice dones según la gracia que nos es dada ahí viene si el de profecía úsese conforme a la medida de entonces si el don es una cosa porque aquí me está hablando de alguien que profetiza y quien es alguien que profetiza es un profeta alguien que da una profecía es un profeta entonces no podemos pensar que los dones son una cosa los ministerios son otra cosa y los talentos son otra cosa porque aquí Pablo directamente me está hablando de dones y al final dice si tiene el don de profetía entonces que lo dé conforme a la medida de la fe pero yo he entendido que nadie puede dar una profecía sino porque es un profeta que hacían los profetas en el pasado daban la profecía que significa la palabra profeta es alguien que pronuncia es alguien que anticipa escuche esa palabra por favor hermano profeta no significa otra cosa profeta significa alguien que hermanos está anticipando por eso es que cuando los profetas llegaban ellos llegaban a anticipar lo que les iba a venir si no se arrepentían de su pecado el profeta siempre va a anticipar lo que está por venir pero como hemos entendido que la profecía se divide en tres partes pasado presente y futuro hay versículos de manera literal que nos habla de un tiempo pasado hay versículos que nos habla de tiempo yo quisiera que usted por favor me ayude deme un versículo que me hable del tiempo pasado por favor algún hermano que por favor me ayude de un texto que me hable de tiempo pasado por favor ayúdenme hermanos por favor se le fue la señal no se preocupe le voy a dar el más facilito y ese versículo yo se los enseñé la vez pasada que es uno de los versículos que nos habla los tres tiempos nos habla del pasado nos habla del presente y nos habla del futuro el más conocido Juan 3 16 ¿se acuerda? ahí le va ese versículo nos habla los tres tiempos dice porque de tal manera ¿qué tiempo me está hablando ahí? pasado porque de tal manera amó Dios al mundo que dio tiempo pasado a su hijo unigénito para todo aquel que en él crea ¿qué tiempo me está hablando? presente no se pierda ¿qué tiempo me está hablando? futuro más tenga vida eterna ¿cuándo se va a tener la vida eterna? futuro entonces así en la Biblia usted encuentra versículos que le hablan de un pasado que le hablan de un presente y que le hablan de un futuro 24 12 de Mateo por haberse multiplicado la maldad el amor de muchos se enfriará ese texto exactamente se está cumpliendo en tiempo presente porque lo que menos ahorita el cristiano tiene es amor hacia Dios tiempo presente ahorita el amor se está enfriando entonces así sucesivamente estamos viendo que aquí dice Pablo que el de profecía pues al final que profetice de acuerdo a la medida de fe que esta persona tenga la semana antepasada vimos que en la Biblia encontramos tres tipos de fe o las tres etapas de la fe la fe poca la fe mucha y la fe perfecta la fe poca es la gente que tiene miedo y se hunden sus problemas la fe poca es aquella que la gente tiene y no alcanza a ver milagros no alcanza a ver sanidades por la poca fe por la poca fe los discípulos no pudieron echar fuera aquel demonio y Jesús le dijo por vuestra poca fe ustedes no pudieron echar fuera ese demonio entonces ahí es donde la gente se identifica con poca fe la mucha fe el centurión Jesús le dijo permítame que vaya a tu casa y yo sane a tu criado el centurión dijo señor no soy digno que vayas a mi casa solamente di la palabra y mi siervo sanará se acuerda que le dijo Jesús ni aún en Israel le haya tanta fe como lo he encontrado en este muchacho quien era ese muchacho una persona que no era cristiana lo que me interesa es que ese muchacho tenía mucha fe entonces y así sucesivamente si usted tiene una fe tremenda que lo que le va a decir a la gente se va a cumplir suelta esa palabra y no tenga miedo pero si su fe no alcanza que tal y si no se cumple que tal y si nada más entonces mejor no diga nada porque usted ya titubeó porque no tiene fe que eso puede acontecer entonces dice el texto de manera que bueno vamos en el 7 verdad al de profecía úsese conforme a la medida de fe 7 o si el de servicio en el de servir aquí le está hablando aquí la biblia quien es el que sirve o como se le llama una persona que sirve dentro de la iglesia una persona que sirve dentro de la iglesia es equivalente a un diácono un diácono es un servidor un diácono es equivalente a un ujier alguien dijo la semana pasada yo no sé de dónde sacan la palabra ujier dijo si eso no existe en la biblia cuando la ignorancia es grande se pueden hablar estas estupideces hermanos porque de manera literal no existe la palabra ujier pero si el concepto de lo que significa ujier quien es un ujier según la biblia es una persona que se pone en la puerta y que recibe a las personas pero la persona que va a estar en la puerta tiene que tener carácter tiene que ser amable tiene que ser amigable porque si usted entra a una tienda y está un viejo trompudo no hermano yo nunca vuelvo a entrar a esa tienda yo nunca vuelvo a entrar a esa tienda hay tiendas hermano donde hemos ido hermanos ahí tengo por aquí como dos tiendas que yo nunca más vuelvo a ir a esas tiendas ¿por qué? porque yo llegaba a invertir bastante dinero de gasolina hermanos y siempre que yo me miraban con unas carotas me empezaban a insultar y dije yo ¿para qué voy a venir a esta tienda? si siempre me viven tratando mal me viven insultando pero ¿por qué cree que a las hermanas les gusta ir el día lunes a Génova? ¿por qué cree que les gusta ir a Génova? porque lo que el marido no le dice en la casa allá en Génova se lo dice chula, linda preciosa muñeca linda si no está pida yo se lo busco o sea ¿qué está haciendo esta persona? la está tratando bien tiene un buen carácter ¿si me entiende? qué bonito los diáconos que están en la puerta Dios le bendiga hermana pase adelante hermana una semana de no venir pero aquí está su silla hermana bienvenida aquí le estamos cuidando a su silla pase adelante hermana bienvenida a la casa de Dios hermano ¿quién no va a querer estar en una iglesia así? pero entra usted lo que encuentra son trompudos en la puerta tal vez la señora lo trató mal y aquí viene a rematar a la iglesia no hermano ¿para qué cosa hermano? pero qué bonito es que nos reciban con una sonrisa ¿por qué? porque esa es su mujer una persona que sirve en la puerta ok entonces el de servir dice Pablo pues que sirva pero ese es el ministerio significa que a un gente que está en la puerta tiene que ser gente llamada para el servicio porque de lo contrario vamos a tener puros amargados en las puertas gloria a Dios aleluya aleluya los últimos que hay algo acerca de los que dice el crónico que los escuchaban yo he escuchado a muchos que son ahora pasavistas donde ha provenido todo eso que yo siento que vivimos en obras pasavistas pero no debería de nombrar ejemplos cuatro oce especios dice que pero quiero llegar algunos andan por ahí diciendo que el ministerio del propietario no existe y el de la copa tampoco no existe entonces creo que me claramente yo estoy consciente de que yo no entiendo o a veces si entiendo porque cuando la soberbia es grande hasta se autonombra el único que no se autonombro se le llamó salmista fue a David de allí ni Pablo Pablo era un gran adorador hermano cierto o no cierto no dice la Biblia que estaba en la cárcel y empezó a adorar y las cadenas empezaron pero ni porque el hombre era adorador nunca dijo el salmista Pablo cheque ahí le va y aquí nos comprometimos todo hermano aquí nos comprometimos todo si usted lo hace no lo hace usted sabe porque lo hace pero ahí si que a de quien tome lo que es suyo y yo no iba a decir esto pero como usted hizo la pregunta ahora yo lo voy a decir ahí le va Pablo hablemos de Juan el Bautista llega la gente y le pregunta a Juan pero es que ese es el acto de humildad hermano esa es la humildad que tiene que ver en un ministro de Dios llegan a Juan y le preguntan oye Juan quien eres tu es que nos mandaron a preguntar quien eres eres acaso el profeta la pregunta era profeta Juan eres acaso tu profeta eres acaso el enviado por Dios pero entonces quien eres Juan por favor dinos quien eres muchacho vaya y digan este pobre señor que yo solamente soy la voz de aquel que clame que no soy ni digno de desatar ni las correas de sus pies a la mano mire que humildad de hombre el hombre pudo haber dicho yo soy el profeta Juan el Bautista no hermano mire hermano que humildad de hombre ahora esto es para nosotros los que a veces decimos yo no sepa yo no sepa que pregunta usted hermano pastor evangelista y maestro carlos rivas página oficial pastor y evangelista y maestro carlos rivas pastor pero y yo solo tengo evangelista le voy a hacer una pregunta le voy a hacer una pregunta evangelista oficial ok muéstrame su fruto de evangelista por favor pastor y cuáles son los frutos de un evangelista cuál es el trabajo de un evangelista ganar almas pregunto a usted como evangelista muéstrame los frutos de las almas que ya ganó más fácil que me muestre las almas de las almas que ya sacó entonces todo esto hermanos pasa muchas veces porque a veces nos autonombramos mire cuántos que tenían el nombre de evangelista de malaquía ya ni existen hermano porque porque se autonombraron y se pusieron en un papel que les quedaba grandísimo para misericordia de dios tres años di clase aquí pero eso no quiere decir que yo soy maestro hermanos dios me guarda hermano tres años di clase aquí un año fui a dar clase a veracruz pero imagínese ya cuatro años dando clase pero porque yo doy cuatro años clase que dios me guarda en decir el maestro carlo rey no mano no llego ni a los talones de un maestro si yo me considero que no llego ni a los talones de un maestro gloria a dios hermano estamos viendo pero algo que decía a ustedes el servidor es que si uno tiene el dinero el día por la tarde pero yo entiendo que un servidor también es una persona hermano para hacer para la otra y para hacer la otra diapos pero hay muchas veces que no es porque le dicen hermano que no va a llegar pero no resiste hermano que no le compre hermano que no le compre pero por lo mismo hermano y gracias por agregar porque a veces el que debería estar de diácono está sentado y el que está bueno aquí en esta iglesia no pero el que está sentado allá de diácono ese mejor debería estar aquí si me está entendiendo ese es el problema que nos ha pasado que el que deberíamos de tener como diácono está sentado en la silla y al que está y al que está ya paradote con el gran roto en el pecho que dice ujiera odiácono ese se nota hermano se nota que hoy en día pero tampoco vayan a decir como dijo que el atarantado solo sirvo inútil somos pues para allá vamos hermano para allá vamos porque yo me voy a poner como ejemplo me voy a poner yo como ejemplo y me voy a anticipar me voy a anticipar yo no podría decirle a Casey Casey te vas a quedar como pastor es mi hijo lo quiero mucho y lo amo pero yo sé que él no trae eso y no estoy diciendo que Dios mañana no lo puede capacitar claro que si se lo puede dar pero ahorita hasta ahorita él no trae para pastor ni Ashley ni Gabriel ni Raquel yo no disculpen hermano pero o sea me voy a poner yo de ejemplo si me está entendiendo con esto no estoy diciendo que mañana Dios lo puede tomar a él y le capacita porque al final del día creo que ninguno de nosotros pensó predicar en una calle sin embargo hoy lo estamos haciendo porque porque fue la gracia que se derramó en nosotros pero yo no puedo decirle a mi hijo cuando yo me muera usted va a ser el futuro pastor no hermano no 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 porque eso es soberbia y eso es lo que pasa en mucha iglesia que el pastor por tal de que el hueso no se lo quite otro pone a su hijo pero quien es su hijo tremendo cochino sinvergüenza adúltero ya embarazó un montón de muchachas y él es el copastor porque porque no quieren perder el hueso pero yo prefiero que la iglesia diga no hermano busquemos a un hermano que nos pastoree a poner a una persona que no es la capacitada o no tiene la capacidad de ejercer aquel ministerio estamos es lo mismo este si gusta es que no quiero adelantarme porque todo esto lo traigo bien ordenado les voy a enseñar la diferencia entre un maestro y un evangelista muy diferente muy diferente están los de manifestación los ministeriales y los de inspiración los de manifestación nos encontramos en primera corriente 12.1 los ministeriales en Jesús 4.11 y romanos 12.5 encontramos los de inspiración en los de manifestación están los de poder están la profecía son 21 dones ministerios talentos como quiera llamarles pero imagínense que de esos 21 talentos yo puedo tener apenas uno el que hay bendito aquí hermano que dejan puro espejo eso ellos tienen el ministerio mucho menos precios en ese ministerio son 21 dones si yo he encontrado la Biblia me corrija no solamente son 21 ¿sabe cuál ha sido también nuestro rol? se acuerda ya en en éxodo le voy a poner un ejemplo en éxodo capítulo 20 ¿qué dice la gente? solo son 10 mandamientos solo son 10 mandamientos no hay miles de mandamientos la Biblia entonces el problema que de manera cronológica Dios ahí dejó 10 pero eso no quiere decir que solamente son esos 10 hay muchos mandamientos más para bien y para mal entonces lo mismo es en dones los dones son muchísimos en esta bendita vida si pero ahí en Efesios 4.11 solamente hay 5 pero ese es el problema que no podemos pensar que solamente son esos 5 pero no puede ser don ministerio porque al final don y ministerio es lo mismo entonces como que tendríamos que dividirlos en parte así como hay muchos mandamientos que la Biblia que la Biblia no los dejó de manera ordenada cronológicamente en dones hay muchísimos definitivamente que usted tenga 10 y que yo solo tenga uno eso no quiere decir que usted es más importante que yo nadie es más importante que otro todos somos igual delante de Cristo la mano no todos los dedos son del mismo tamaño hay dedos más pequeños dedos medianos y dedos grandes pero eso no quiere decir que uno de los 5 dedos es más importante que otro los mismos son todos los dedos importantes este sirve para una cosa este sirve para otra cosa este sirve para otra cosa este para otra y este para otra aún este chiquitito que es el que lo tienen como el menos insignificante el que nos sirve para limpiarnos el oído ¿verdad que sí? entonces así es en el Evangelio el que pensamos que es el menos significante a veces podría ser más importante delante de Dios ahí le voy y a eso es lo que yo quiero llegar hermano a eso es lo que yo quiero llegar aquí tenemos niños y ustedes se han dado cuenta que hay niños aquí que cuando empiezan los hermanos a cantar ¿dónde están parados los niños? allá están ¿qué están haciendo? va a deber ¿pero por qué cree usted que ellos están va a deber? porque ellos tienen hambre de aprender ellos traen esa necesidad allá están en su casa somatando platos hoy a escuchar a lo que agarren porque esos niños traen el deseo y ahí están aprendiendo ahora pregúntele a ese aragán que está a la par suya que quiere decir yo quiero tocar el piano hermano huevón entonces ¿por qué no viene a aprender? así es cuando la gente no trae el llamamiento quieren que de la noche a la mañana ya sean el pianista y tocar el piano tocar el bajo y la batería pero ¿cuánto se quieren esforzar para venir a aprender? nada así es el evangelista de la noche a la mañana quiere andar pateando y agarrando a patadas y del pelo a la gente que se le pone enfrente pero ¿cuánto quiere sacrificarse en oración en ayuno y en búsqueda para ver el resultado de lo que él tiene? ahí está el problema ahí está el problema entonces yo creo que un evangelista hermanos y vamos anticipando con esto yo creo que el evangelista que es evangelista hermanos este evangelista no pierde el tiempo en locuras hermano este le pican las patas por andar predicando hermano este no está predicando aquí está predicando allá este hermano no está hermano tiene una pasión por aquello hermano anda estudiando la biblia averiguando hermano y de repente siente que la lámpara se le está apagando un tal hermano que no lo veo predicando no es que se encerró cuatro días en la iglesia ahí está ah bueno es que está ah sí ese es el evangelista hermano esa es la pasión del evangelista la pasión de un maestro hermano indagar indagar buscar más conocer más aprender más porque entre más aprende más enseña entre más aprende más enseña entre más conoce la biblia mejor enseña la biblia el trabajo de un maestro y así sucesivamente entonces al punto donde estamos y en el centro de este mensaje es estará usted ejerciendo el ministerio que le corresponde o estará usted en un ministerio que no es el suyo pues habríamos que examinar bien cuando una persona voy a poner un ejemplo del mundo los electricistas que son profesionales dejan una chulada de trabajo y usted entra ni se miran los cables hermano bien escondiditos pero vaya a ver un electricista de esos chambones hermano parece tela de araña un montón de clave si se entendió lo que le dije un desorden terrible hermano porque porque él no es un profesional no fue llamado para que simplemente es un chapulinero dentro del evangelio también tenemos pastores chapulines evangelistas nada más están chapulineando pero no es su trabajo de ellos hay electromecánicos que son chapulineros a como le caiga hermano y los chapulineros pero hay electromecánicos que son profesionales porque estudiaron para aquellos y se prepararon para aquellos pues si es problema de él yo lo único que estoy haciendo aquí es que la gente se examine usted se está examinando ahorita yo me estoy examinando con la palabra mano a Mauricio se está examinando mano a Sila y todos nos vamos a examinar con la palabra ahí si que ahí si que ya más allá yo no puedo lo único que voy a hacer son poner los platos en la mesa cada quien que se coma lo que es de él y que deje lo que no es de él ok porque hermanos aquí tenemos por ejemplo la agrupación Malaquías 36 hermanos cuántas veces hemos ido a campaña ven hermanos yo nunca he cantado una alabanza con la agrupación porque cree usted que no lo hago porque hay un montón de profesionales que están dedicados a la alabanza y que tienen el ministerio de la alabanza y que si me oyen cantar me van a querer linchar hermanos porque no es porque no es mi talento ese no es mi área de cantar alabanza hace unos días le dije a un hermano hermano cállese la boca hombre deje estar cantando si usted no sirve para cantar aunque se lo dije con la manera de motivarlo bueno no sirvo para cantar pero me voy a meter a oración ayuno hasta que Dios me dé ese ministerio y de que Dios lo da lo da pero que es lo que tengo que hacer yo señor primero capacítame porque he entendido que tú das de acuerdo a la capacidad y si no tengo la capacidad capacítame señor pero me encanta ese ministerio capacítame y aquí estoy en mi aquí envíame a mi señor pero primero la capacitación hermano ok entonces aquí estamos viendo pero quiero que pasemos rápido porque el tiempo ya se está yendo en el capítulo 12 versículo 8 aquí lo que usted me está diciendo 12 8 de romanos que dice en el 12 8 el que exhorta en la exhortación mire para acá por favor otro error que hemos cometido pensamos que exhortar es gritarle a la persona de lejos hey hijo el diablo carota de mi zapato arrepiéntete mire mire para acá no eso no es exhortar que es exhortar pastor exhortar es animar a una persona con palabras o sea que cuando usted está exhortando usted está animando a una persona a que a que siga predicando a que sigue ejerciendo el ministerio a que sigue echándole eso es exhortación pero no solamente eso estuve estudiando esta palabra y me quedé hasta con la boca abierta porque entendí un concepto también que bueno tal vez hasta hoy lo aprendí que exhortar no es regañar exhortar es número uno animar a una persona número dos exhortar es convencer a una persona ahí está el problema que Juan capítulo 16 versículo 8 dice que el que convence es el Espíritu Santo de Dios pero si esta persona no tiene el Espíritu como va a convencer aquí hay gente que ha estado a punto de irse de la iglesia y que Dios me ha llevado a ciertos lugares me ha llevado a su casa ha ido a exhortarlo y de repente su forma de pensar cambió y dijo si es cierto pastor le voy a seguir echando ganas que pasó ahí lo exhorté y que hizo el Espíritu Santo lo convenció ese es el trabajo de la exhortación el problema es que ya han copiado los de otros predicadores vea y nos le digo vean mis predicaciones yo no uso mucho la palabra hijo del diablo porque sé donde para gloria es donde emplearlo yo no voy a salir a la calle y decirle a todos hijos del diablo porque esa palabra hay que saber de emplear el problema es que como vieron a un predicador por eso trae hijo del diablo hoy todos agarraron esa manía como lo lo dicen hijo del diablo hijo del diablo hijo del diablo y mandando toda la gente a la gente y ahí hay un gran error y lo que falta es una no hay oración no hay uno y no hay estudio de la palabra ¿se entiende? es que yo creo que nadie nació siendo evangelista nadie nació siendo un maestro un profeta nadie nació siendo abogado se preparó para alcanzar aquello Jesús antes de mandar a los apóstoles a ejercer el ministerio de evangelista porque los mandó evangelizar pero antes de mandarlos que hizo Jesús en el capítulo 10 versículo 1 en el 10 5 perdón los capacitó dice la biblia los instruyó y que es instruir los enseñó pues los capacitó que tenían que hacer y que no tenían que hacer vaya a ver usted ahorita la calle la mayor parte de evangelista hermanos son enemigos de los estudios lo que el espíritu me revele yo con eso suficiente no necesito maestro porque mi maestro es el espíritu santo se les ha olvidado estos pobres haraganes que Dios no trabaja con perezosos Dios trabaja con gente ferviente en el espíritu y cuando nosotros vemos el primero ahora no luego que la tocamos y es que es para esto yo comienzo con él míticamente el doctor a la misma a que surge él fue el evangelista fue maestro y la gente se llama es que yo he aprendido que alguien y como ese no tenía si nos encontramos el rey o la emoción que son los que escuchó allá que no puede tener un movimiento que lo escuchó allá que no puede tener un movimiento texto bíblico en primera carta de Juan capítulo 2 del siglo del siglo 27 que la mente dice que es la evolución de los estudios que lo han enseñado a usted y lo van a guiar a toda la justicia y a toda la verdad y eso es la evolución que se van a enseñar las cosas que se sucedió no solamente eso el evangelista que es el misterio él no va a ser haciendo lo mismo porque él está alineado por el fin que usamos va a siempre hacer una buena noticia diferentes para el pueblo de Dios por eso claramente hemos nos sabemos según hágame el favor hermano déme Efesios capítulo 4 de manera ordenada por favor ahorita vamos con mano Rudy Efesios capítulo 4 11 de manera ordenada por favor permítame hermano a ver permítame permítame ajá permítame ajá 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 decir hermano Rudy ajá 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 Yo venía un poquito en la misma, vamos a hacer un poco para decirnos no. Hay instrumentos en el cuadro que vamos a utilizar la gramática, la palabra, vaya yo en directo al final. Por falta de indústria, yo creo que se haga falta de indústria. Tal vez por no estudiar la palabra de Dios. Porque te recuerda, cuando usted empezó a proyectar, que usted se estigula ahí porque usted empezaba. Caminamos juntos desde el inicio. Usted empezaba ahí. Las palabras que se usaban, y usted incluso todavía no. Las palabras que se produjo en su lado. Y ahora estudiando, lo que no llega. Las metodas son adecuadas, pero se oye que algo carante, caranteño, carnal. Porque el carnal lo va a ser así. Porque si estuviera en el sitio de llérama, el nombre está dando la forma de la decisión. Efectamente, por lo menos acá. Viene con la palabra desgraciado. ¿Se acuerdan los libros? Así se encuentra. Entonces, ¿qué les vamos a maximar? Les vamos a poner una frase. Para que la gente me entienda. Para que en la calle, en la calle, en la calle, en la calle, en la calle. Para que el carnal lo va a ser así. Ahora, cuando usted cuida que llegamos a ella, tenemos sí. Y aquí me hablan de costas. Pues a eso es lo que yo quiero llegar Que la persona se examine Si fue constituido O fue Puesto el mismo Ahí es Ese es el trabajo que yo voy ahorita a hacer Pormigo Y que he estado estudiando toda esta bendita tarde Si Dios me constituyó O yo me autonombré Correcto, entonces A esto es lo que yo quiero llegar Aquí, aquí, por ejemplo, aquí Pero Hay un versículo que quiero que lo leamos, hermanos Primera de Timoteo Primera carta de Timoteo Su capítulo Segunda carta de Timoteo, capítulo 4, versículo 5 Segunda carta de Timoteo Capítulo 4, versículo 5 Lo tiene Segunda carta de Timoteo, capítulo 4, versículo 5 Lo tiene Dice su Biblia Pero tú Sé sobrio En todo Soporta las aflicciones Y lo que dice Haz obras de evangelista Tiene una coma Tiene una coma ahí Y de repente, ¿qué dice? Cumple tu ministerio Porque Timoteo tenía su ministerio ¿Cuál era el ministerio de Timoteo? Pastor Él era pastor Según la Biblia Entonces, Pablo le está diciendo Cumple tu ministerio ¿Cuál era el ministerio de Timoteo? Pastor Pero entre eso le está diciendo Haz obras De evangelista Eso significa que yo Puedo ser pastor Y puedo hacer la obra de un Evangelista Puedo hacer la obra Ahora sí, hermano Miguel Ángel Yo como pastor Puedo hacer la obra de un apóstol Puedo ser la obra de un profeta Pero eso no quiere decir Que yo soy apóstol O que yo sea profeta Ahí le voy Ahí le voy Ayer usted pudo haber tenido un sueño De uno de los hermanos Y hoy el sueño se cumplió Se hizo realidad Ay, pastor Yo ya soy profeta Pastor, el profeta Y se pone en su página La profeta y evangelista Y amargada No sé qué cosa Hombre, hermana Eso que usted Haga tenido un sueño Y que se cumplió eso No quiere decir Que ahora usted Ya es doña evangelista Vuelvo a repetirle Que yo haya dado Los cuatro años De estudio En este lugar Eso no quiere decir Que yo Ya soy un maestro ¿Qué hice en estos cuatro años? Hacer la obra De maestro Pero eso No me da la facilidad De que yo me Autonombre un maestro Pero tú pensé sobre Sobre Prudente Escucha A veces Pensamos Y hablo de los federales Pastor Incluso para mí también A veces pensamos De que autoridad Es ir a ayudar A un montón de cosas Le dice Pablo A Timoteo Ser prudente Yo no puedo el día de mañana Solo porque vio un borracho ahí Y me voy a direccionar A él Solo porque pasé Enfrente de la iglesia católica Porque ahí ¿Qué le estoy diciendo Pablo? Ser prudente En todo Y ese error Si el día de mañana A mí me leñacea Porque me puse Enfrente de la iglesia católica Porque iba a la profesión Ahí yo me agarra Mire Mire Antes Para que no se nos alargue más esto Yo Me gusta respetar algunas áreas A mí no me gustaría Que unos católicos Se vengan a poner a hacer misa Ahorita aquí Yo no me gustaría eso hermano O le gustaría Que estemos en culto Y que vengan los católicos Ahí a hacer bulla ¿Verdad que no nos gustaría eso? Entonces Si a mí no me gustaría eso El domingo exactamente Antes de ir a predicar El parque de flores El domingo Primero le llamé a Manuel Aldo Para preguntarle Si había misa Porque si había misa ¿Para qué iba a ir yo? Si ellos están en su misa Aunque ellos creen Que están bien Pero pues que sigan ellos Así como están Ahora Yo sé que En la playa Allá en la playa Andan aquí Los bolos marihuanos En la playa Haciendo su fiesta De Semana Santa ¿Para qué Voy a ir a meterme a la playa Si yo sé que están marihuanos Están drogados Están en adulterio Están perdidos ¿Para qué Si yo sé que mañana Va a pasar la procesión Me voy a parar Enfrente No hermano La Biblia dice Que el sabio Ve el mal Pablo Pudo haber sido Pablo ¿Se acuerda cuando Pablo Lo estaban buscando Para matar? No Pablo hubiera dicho Yo soy Pablo Y voy a pasar enfrente Y a ver si me matan ¿Sabe qué hizo Pablo? Lo bajaron por una cesta Allá atrás Mire que prudente El hombre Mire que entendido El hombre Sabía que lo estaban buscando Para matar El pueblo Dijo yo soy Pablo Y voy a pasar ahí enfrente A ver si me matan Lo bajaron en una cesta Por atrás Dice la Biblia Y el hombre salió corriendo Hermano Ahora Muy diferente Es que yo esté en la plaza Predicando Y se me atraviesa una procesión Se me atravesó Discúlpeme señora Procesión Yo no lo busqué Ustedes me están buscando Así que aguántense Pues ahí le voy con la palabra Si me está entendiendo Aguántense Ahí le voy Yo hermano Es muy diferente Que vaya a buscar A un homosexual A que el homosexual Se me atravesó Lo me lo llevo Con la Biblia Ahí sí que lo siento Mucho hermano Pero una cosa Es que yo vaya a buscarlo Y otra cosa Es que a mí Dios me los esté mandando Para que lo reprenda Ahora ahí le voy Muy diferente La reprensión Con la exhortación Entiende esa parte Es muy diferente La exhortación Y la reprensión ¿Cuál es la exhortación? Es cuando se anima Una persona Por ejemplo El hermano ayer Predicó un tema fuerte Y ahora vengo yo Y predico un tema Más fuerte Pero similar ¿Qué estoy haciendo Aquí con el hermano? Motivándolo A que siga predicando Esa palabra Echándole fuerzas Para que él siga Predicando esa palabra ¿Por qué? Porque lo exhorté Lo animé Y en otras palabras El Espíritu lo convenció Ok Pero exhortar Ahora sí Perdón Reprender Ahora sí La cosa cambia Reprender ¿Se acuerda Lo que dice Pablo En la segunda carta Timoteo Leámoslo por favor A ver si lo encuentro Ese Cuatro uno Verdad hermano Segunda carta Timoteo cuatro uno No, no es cuatro uno hermano Cuatro veinte Es creo Si no estoy mal No es que ella habla De exhortar Permítame Es creo que cinco veinte De primer Timoteo No Primera carta Timoteo cinco veinte Ahí ya no habla De exhortar Ahí habla De reprender Ahí Oiga lo que dice Primera Timoteo cinco veinte Está en primera carta De Timoteo cinco veinte Primera carta De Timoteo cinco veinte Sí Primera carta Timoteo cinco veinte Lo tiene Como dice A los que persisten ¿Quién es alguien que persiste? Lo hace Lo hace Lo hace Lo hace Lo hace Y lo hace ¿Qué dice Pablo? A los que persisten En pecar ¿Qué dice? Reprendelos ¿Delante de quién? De todos Para que los demás También tengan miedo Y se aparten ¿Cierto? Ahora sí Reprender Y exhortar Es muy diferente Cuando venimos A reprender Y cuando usted estudia La palabra Reprender Ya tiene otro concepto Reprender Es sinónimo de Regañar a una persona Y cuando se regaña Yo creo que se le habla Como fuerte a la palabra Yo creo que Cuando regañamos A nuestros hijos Lo regañamos Como fuerte ¿Cierto? Lo regañamos Con esa autoridad Que tenemos Ahora volvamos al punto A veces pensamos Que autoridad Es gritar Hijo del diablo Hijo de Satanás No le estoy diciendo Que no use esas palabras Úsela Cuando Dios se las ponga En su boca No me voy a oponer A esto Si Dios se las pone Use esa palabra Porque es palabra de Dios ¿Cuándo? Usted sabe Cuando la va a usar ¿Estamos? Pero no me voy a oponer A eso Pero a veces Hemos confundido El término de autoridad Pensamos que autoridad Es aquel que más grita Errados Equivocados Es como las hermanas Cuando van a orar Piensa que la que más grita En su oración Y la que más aplaude Piensa que esa tiene Más autoridad Errados Ahí estamos Ahí estamos Errados Porque la autoridad No es gritar La autoridad Es lo que usted posee La posesión La que usted tiene Y siempre les he puesto El ejemplo De los policías Un policía Nunca nos grita Cuando nos detiene En la calle Solo nos hace Seña Y nos hace Así con el dedo ¿Cierto o no cierto? Solo nos hace Así Y nos hace Así Y usted ya sabe Que con eso Le está diciendo Que se orille Y no responda No diga nada Quédese callado Porque usted está Con la autoridad No con la ley Porque las autoridades Civiles Ellos no son la ley Ellos son la autoridad Que tienen que cumplir También la ley Por ejemplo Si ahorita yo voy En la calle Y hay dos policías Están parando carros Y me hacen seña Lo siento mucho Yo no me paro ¿Por qué? Porque esos mismos policías Están incumpliendo El reglamento de ley Porque la ley dice Que para que un policía Lo detenga Tienen que ver Varios policías Con buena señalización De lo contrario El mismo policía Está incumpliendo La ley Cierto o no Cierto hermano Hermano Usted que fue policía ¿Verdad que sí? Así dice la ley Porque los policías No son ley Los policías Son autoridad Y si el mismo presidente Viola la ley ¿Qué pasa? El mismo presidente Va a la cárcel Porque violó la ley Entonces A veces pensamos Que autoridad Es gritar Y que salten Las venas de aquí Que salten Las venas de allá Mire que tanta autoridad Tiene el padre En la casa El niño hermano Y no le está buscando Cinco patas al gato Porque el hijo Reconoce la autoridad Del papá La mamá El niño Como la mamá No tiene autoridad Y al final Sabe que el papá Si la tiene ¿Qué dice la mamá? Cuando venga tu papá Le voy a decir Ahí está ella misma Reconociendo Que ella no tiene Autoridad en la casa Que quien tiene La autoridad Es el papá Lo mismo es en el evangelio Cuando tenemos La autoridad No necesitamos Hacer tantas cosas Lo que necesitamos Es que Dios Este conmigo Es que Dios Me haya puesto En ese ministerio Y si Dios Me puso en ese ministerio Él va a respaldar Él va a respaldar Ese ministerio Él me va a bendecir Él me va a prosperar Y Él de una u otra manera Me va a sacar adelante No porque yo sea Calorriba Sino por el ministerio Que Dios ha puesto En mí Pero yo tengo que reconocer Cuál es mi área Yo hermano Sin duda alguna Aquí hay hermanas Que resaltan En el ministerio De cantar Mana Helen Mana Su hija Y así Mana Silvia Y hay muchas hermanas Que resaltan En ese ministerio Pero no con esto No voy a decir Que hermano Aldo No puede cantar Hermano Ruth Pueden cantar Pero que No tienen el ministerio Yo también no tengo Ese ministerio Lo mismo es en el evangelismo Hay evangelistas Que ahorita Se metieron a ser evangelistas Porque vieron Que el hermano Tiene carro Porque vieron Que el hermano Tiene moto Porque vieron Que el hermano Ya tiene una carro Ah yo también Me meto de evangelista Las cosas No funcionan así Hermano Las cosas No funcionan así Porque leamos Un pasaje De la Biblia Por favor Primera carta De Corintios Capítulo 12 No se preocupe Que ya vamos ya Ya casi llegando Primera carta De Corintios Capítulo 12 Vamos a leer El El 7 Primera carta De Corintios Capítulo 12 Versículo 7 ¿Lo tiene? Pero cada uno No le es dada La manifestación Del Espíritu Para Para Mire para acá Por favor En otra versión Claramente dice Que fuimos Llenados Con el poder De Dios Para el beneficio De las otras Personas O sea Que cuando yo Tengo un ministerio No voy a buscar Mi propio beneficio Ni mi propio provecho ¿Qué pasa Con los evangelistas Que no fueron Llamados por Dios? Están buscando El provecho De su panza Están Beneficiendo El beneficio De su vida Pero no están Buscando El beneficio De las personas Pero cuando El evangelista Fue llamado Por Dios Este no le importa Si le dan O no le dan No le importa Si tiene o no tiene Este va y predica Este va y se esfuerza Este va y se encamina Este va y hace las cosas Porque él No busca su beneficio Busca el beneficio De las personas Ahí está Donde yo como evangelista Tengo que examinarme Y preguntarme ¿Será que fui llamado Por Dios o no fui llamado Por Dios? ¿Por qué? Porque el evangelista Que busca su propio Provecho Es aquel que como ya Vio que el hermano Fue prosperado Ah también yo me meto Es como ya vio que El hermano le va bien Ah yo también me meto Ahí Pero ese es el problema Que usted está buscando Su provecho ¿Por qué cree que ahora Todos estos evangelistas Que andan allá afuera Famosos Van solamente a los estadios Cobrando en dólares Ministro de alabanza Que ahora pueden cantar Sí Pero no están buscando El beneficio de las personas Sino que buscan El beneficio de su bolsillo Por eso cobran Miles de quexales Por cantar alabanza ¿Por qué? Porque no buscan El beneficio del evangelio Sino el beneficio Como dice Pablo De sus propios vientres Aleluya Yo ahí, hermana, ahí en esos asuntos, especialmente usted está diciendo una persona inconversa. O sea, es una persona que no tiene el discernimiento y que no podría recibirle un consejo. Yo a esta persona inconverse, especialmente del evangelismo o especialmente en ministerio, no podría yo recibirle un consejo a un mundano. Porque 2 Corintios 2.14 dice que todo lo que hacemos en el evangelio para ellos es locura. Porque esto hay que discernirse espiritualmente. Gracias. 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 Yo no podría decirle a Casey Hijo, métete a predicar, hombre Mira, échale gana Yo te voy a enseñar Es que no se trata de que yo te voy a enseñar Yo no le enseñé a la música Porque él trae lo que él trae Y como él trae lo que él trae Él sintió la inspiración Entonces yo tuve que pagar para que a él le enseñaran Para que lo terminaran de completar mejor Ahora, ¿qué podría pasar? No estoy diciendo que aquí está pasando Pero pueda que pase en la mente de una persona Hijo, métete a predicar Ahí trae cuenta, mijo Métete, métete a predicar Este niño va a ser mal instruido Porque el pensamiento de él ya no va Por ganar almas Y por exaltar el nombre de Dios Sino que el pensamiento de él Ya va por otro lado ¿A qué ahí si yo me lo llevo a las actividades? ¿Pero para qué? Porque me interesa que él vaya a ver Cómo hacen los músicos Que él vaya agarrando más experiencia De los músicos Pero porque yo sé que lo tiene Desde cuando tenía siete años Hasta nos aburría Somatando platos Y ya ni comía hermano Con la cuchara va a desomatar los platos Porque yo me quedaba Y este ingrato va a ser músico La Aislin pega una reprendida Que lo agarra a capa y espada Hijo del diablo y todo al revés Digo, ¿verdad que trae de evangelista este ingrata? Híjole, digo yo Porque lo agarra uno así masacre hermano Y así sucesivamente Raquelita Colocho le gusta cantar Y digo, solista no hermano Porque eso de solista no existe en la Biblia Los que andan solistas Son del diablo Me atrevo a decirle Porque la Biblia dice que no puede andar uno solo Tienen que andar dos Yo no sé de dónde sacaron que solista Y solista es alguien que anda solo Yo no sé por qué le llaman solista a esas personas Entonces hermano aquí Yo como padre de familia Tengo que ver cuál es el área Padre de familia Incluso en el estudio de la escuela No puede usted forzar a que su niño sea doctor Cuando su niño le está pidiendo Que quiere estudiar para mecánico No puede usted forzar a que su hijo estudie Para medicina Cuando su hijo lo que quiere hacer Es albañil Si me está entendiendo Que lo que yo tengo que hacer con mi hijo Es apoyarlo en el área Que yo sé que él tiene la necesidad Si mi hijo quiere Yo veo que está echándole gana Y que veo que ahí anda haciendo Pues ahí lo voy a apoyar Ahí lo voy a apoyar Pero a veces hasta en la misma escuela Cometemos el error No mi hijo Yo quiero que usted estudie para policía Yo quiero que usted estudie para policía Y el niño hasta miedo Le tiene a los policías Y lo estoy obligando a algo Que no va a funcionar Lo mismo es en el evangelio Padre de familia Yo sé que ustedes ya se dan cuenta Cuál es el área de sus hijos Yo sé que ustedes ya vieron el área Algunos ya vienen con la gana De andar vendiendo Y desde chiquitos Ahí andan vendiendo mangos Este ingrato vendedor va a ser hermano Este ingrato vendedor va a ser Pues vendémosle más limones Para que siga vendiendo Si ese es su área de él Ese es el área de él Entonces Y así es en el evangelio Padre de familia Por favor Vean Que la capacidad Que su niño trae Apóyelo en esa área Quiero felicitar A algunos padres de familia Que le están pagando A algunos maestros Para que les vengan A enseñar música Felicidades Padre de familia Y que bueno que estén pagando ¿Sabe por qué? Porque entre más pagan Más valoran sus hijos Lo que están aprendiendo Porque si alguien viene A enseñarles de regalado Cuando quieren viene Cuando quieren no Ah como todo es regalado Pero como hay un dinerito Yo creo que sus hijos Se van a esforzar Y quiero felicitar A esos padres de familia Que están apoyando a sus hijos Si su hijo Si usted mira que Ahí se para Yo quiero hacer calorí ¿Por qué vas a ir predicando? Este ingrato va a ser predicador Apóyelo hermano Apóyelo Este va a ser Este ya trae para predicador Este ya viene con eso O sea el niño Ya trae aquello hermano Pero no usted lo está inculcando Él está sintiendo en su corazón Entonces usted Apóyelo En lo que él siente En el corazón Siempre y cuando sea cosa buena ¿Verdad que sí? Pero no en todas las áreas Por ejemplo Flores No tiene ese problema Cuatepeque sí Sí Cuatepeque sí No claro Es como cuando a veces Vamos a Génova a predicar Por ejemplo el domingo Fuimos con Chepito Cuatepeque Nada más fuimos a dar vuelta Porque un predicador aquí Otro predicador allá Y otro Entonces ¿Para qué me voy a poner yo? Si esto no es competencia ¿Qué le den los hermanos? Aunque las cosas mal ¿Qué le den ahí? El problema es que si yo me pongo ahí La gente Miren estos hermanos Competencia están haciendo Entonces lo mismo es Lo mismo es en el Aquí pueden venir los hermanos A predicar Siempre y cuando nosotros No estemos en culto Pero sería falta de respeto Que nosotros aquí ahorita Y un hermano en el techo Va de predicar Entonces ¿Quién estamos hermanos? Lo mismo es en esta área Nunca se vaya a poner En frente de una iglesia católica Como algunos Lo que hacen es ganar fama hermano Están en misa A los católicos Y se meten a la misa Hijo del Dios No hombre hermano Hay que respetar en esa área Ahora si en el camino Se me atravesa un católico Pues que se me atraviese Yo no lo fui a buscar Él se me atravesó hermano Ahí sí Aunque vendrá un tiempo hermanos Donde Tenemos que tomar más valentía Porque Dios Le dijo a Jeremías Párate en la puerta del templo Y predícales ahí esta palabra Va a haber un tiempo Que nos van a sacar de las iglesias Hay que les sazonar Desde afuera de las iglesias Pero eso va a ser más adelante Cuando ya no nos quieran En las iglesias Ay sí Bueno Vamos a tronarles con las bocinas Hermano Estamos Entonces pero aquí Hermana por favor Respete su decisión Pero él lo reprendía No dice que lo O sea Él estaba en la cárcel Él estaba en la cárcel Anteriormente lo reprendía Pero no dice Que lo hacía públicamente Él solamente le decía La mujer que tienes No te conviene Si se lo gritaba Enfrente de toda la gente La Biblia no lo dice Lo que sí dice la Biblia Que le decía Herodes arrepiéntete Porque la mujer que tienes Es la mujer de tu hermano Y eso fue más que suficiente Incluso la Biblia dice Que lo metió a escondidas Porque tenía miedo del pueblo Porque la gente Tenía como profeta Significa que lo hizo en privado Cuando fue y lo metió a la cárcel Si me entiende Pero si el hombre Si reprendía el pecado Ahora Esto si lo hacía Cara a cara Porque hay momentos Que vamos a reprender el pecado Cara a cara Y hay momentos Que lo vamos a hacer públicamente Yo he reprendido pecados Públicamente hermano Cuando Cuando la gente Públicamente Hace sus cosas Pero cuando la gente En privado Comete sus pecados En privado Yo voy Y reprendo a esta persona Cuando Es en público Y cuando Es en privado Pero No se preocupe Hermana Tranquila Tranquila Pastor entonces Yo no predico Yo no canto Que cosa Tranquila Todos somos importantes Dentro de la Mira hermano Algunos tienen un ministerio Tan lindo Para barrer la iglesia Hermano Le pegan una barrida Una trapea En la mano Dejan brilloso El piso Le echan aguas A las flores Andan viendo Telaraña Y que no hacen Menos Que talento De esa gente Y hay unos que vienen Y le pegan Uno revolcó Igual que su cabeza Una revolcada Es que esa no es su área De ellos hermano Incluso Pablo dice En Romanos Capítulo 12 8 Que hay gente Que su ministerio Es dar El que da Dice con liberabilidad El que preside Que de con abundancia Que de con gozo Hay gente en la iglesia Que no predica No canta Pero cuando se dice Hermano Vamos a colaborar Son los primeros Que se paran Y dicen hermano Aquí hay 100 que exhalen Y el no predica El no canta Pero tiene el don de dar Es una persona Dadivosa Eso lo dice Romanos Capítulo 12 Es una persona Dadivosa Todos somos importantes Mire hermano Yo se lo decía A un hermano Al principio ¿Cuál es su área? Yo no lo sé Usted lo sabe Aunque yo como pastor Yo sé aquí Quien es pastor Yo sé quien es maestro Yo sé quien podría Tener el evangelio Yo sé hermano Yo sé Algunos son muy bravos Hermano No tienen para pastor Si los dejo como pastor Aquí Padre bendito En un mes Se corrieron a toda la gente Son muy bravos Y cuando predican Quisieran hasta agarrarlos Del pelo Porque son bravos No hermano No tienen el carácter Porque el pastor Hermano El pastor tiene un carácter Muy apacible Muy amable Hasta se encariña De la sabraza Hermana Venga yo estoy con usted Es un carácter Yo le digo Porque trabajo en el área Del evangelismo Y trabajo en el área Del pastor Y el carácter de un pastor Es muy diferente Al carácter de un evangelista El evangelista es masacre hermano Que dijeron los apóstoles Señor permítanos Que fuego caiga del cielo Y que los queme Tremendo los evangelistas hermano Y deja quebradas las ovejas El pastor va a remendar Las patas a las ovejas Y está remendando Las patas a las ¿Por qué? Porque el carácter del pastor Nada que ver con el evangelismo Me ha tocado predicar en mercados Donde hay un montón de endemoniados Ahora uso el carácter No de un pastor Sino uso el carácter De un evangelista Con seriedad Reprendo y predico Con toda autoridad Y cuando me toca usar El ministerio del pastor A consolar A vendar A animar Y a darles el pasto Que necesitan Pero no se preocupe Hermana Vuelvo repito Usted algún ministerio Tiene Algo tiene Mire hermano Algunos Yo le decía a los hermanos Que algunos son ojos En la iglesia Pero algunos no son ojos Son ojetes Los ingratos Porque hay una gran diferencia Entre un ojo Y un ojete ¿Quién es el ojo? Es aquel que está atento ¿Quién es el ojete? Aquel que solo anda viendo Los defectos de la hermana Para señalarlo Ese es un ojete Pero también dentro De la iglesia Hermano Voy a usar un término Que solo los de Guatemala Lo entienden Algunos aunque sean Chutes Pero son chutes Y para qué sirven Para chutes Si sirve Aquí hay gente Que tal vez no sirve Para predicar Ni para cantar Pero aunque sea Para que me saque Las canas Sirve Si hermano Aquí hay gente Que no canta No predica No ofrenda No diezma Y sirve Si para que me haga enojar Pero sirve El ingrato Hermano ¿Sabe para qué sirven Algunos hermanos? Para que mi carácter Se vaya moldeando Porque si no tenemos Gente rebelde ¿Cómo mi carácter Se va a moldear hermano? Si todos fueran calidad Todos fueran amables Todos fueran apacibles Yo no sabría Que carácter yo tengo Cuando conozco mi carácter Cuando se pone Un bravo trompudo Híjole Si yo me pongo trompudo No vamos a sonar Los dos hermanos Pero cuando se pone Ese trompudote Y me quisiera pegar Ahí es donde entra La pasibilidad La mansedumbre La templanza Y yo mejor Tranquilo Tranquilo Porque he entendido Que entre la palabrería No falta el pecado Y si no hay pecado Ahí va a estar el diablo Y si está el diablo No vamos a sonar hermano No vamos a sonar hermano Entonces hay gente Que en la iglesia Sirve aunque sea Para que nos moldee El carácter Aunque sea para que Nos saquen las canas Los ingratos Pero sirven Otros sirven Aunque sea de tropiezo Pero sirven En la iglesia Pero sirven hermano Acaso no dice 18.5 De Mateo Que hay de aquel Que haga tropezar A uno de mis pequeñitos Y donde están Esos tropiezos Dentro de la iglesia Si usted no predica No sea tropiezo Que aquel que está predicando Hermana Porque hay gente Que no predica Y son tropiezos Los ingratos No si usted no quiere Predicar No predique Pero no sea chute No sea Ya lo dije Ok mi hermano Le voy a explicar Chute en otro país Es un palo Que se deja Y usted va y se tropieza Eso es un chute Pero usted aquí Tienen otro modo de hablar Y de pensar Igual ya lo dije Cualquiera de los dos Entiéndalo como quiera entender Al final los dos son importantes Entonces hermana Usted tiene que identificarse Cuál es el área suya Donde Dios la está poniendo Donde Dios la tiene Y vuélvase a preguntar ¿Está ejerciendo Lo que Dios le ha dado O estará haciendo El ministerio Que Dios a usted No le ha dado Gloria a Dios Que interesante Está esto Que interesante Está esto Quiero terminar Con esto Romanos capítulo 12 Ahí donde estamos Y versículo 14 En adelante Además El cuerpo Que dice No es un solo miembro Si no Muchos Perdón Estamos en Primera de Corintios 12-14 Yo le dije Romano Ya no brincamos A Corintios Bueno Primera carta de Corintios Capítulo 12 Versículo 14 Primera carta de Corintios Capítulo 12 Versículo 14 Además El cuerpo No es un solo Si no Muchos Estamos ahí ¿Verdad? Primera de Corintios 12-14 Además El cuerpo No es un solo Si no No es un solo Miembro Si no Muchos Si digiere El pie ¿Por qué no soy Mano? ¿Qué dice la Biblia? No soy cuerpo Porque eso No será del cuerpo Y si digiere La oreja ¿Por qué no soy Ojo? No soy del cuerpo Porque eso Tampoco será del cuerpo Y si todo el cuerpo Fuere ojo ¿Dónde estaría el oído? Y si todo Fuese oído ¿Dónde estaría El olfato? Más ahora Dios ha colocado Los miembros Cada uno de ellos En el cuerpo Como Él No como usted Quiere Como Él Quiso Porque si todo Fuera un solo Miembro ¿Dónde estaría El cuerpo? Pero ahora Son muchos Los miembros Pero el cuerpo Es un solo Ni el ojo Puede decir a la mano No te necesito Ni tampoco La cabeza A los pies No tengo necesidad De vosotros 22 Antes bien Los miembros Del cuerpo Que parecen Más débiles Son los más Necesarios Y aquellos Del cuerpo Que no parecen Menos dignos A estos Vestimos Más dignamente Y los que nosotros Son menos decorosos Se tratan Con más Decor ¿Qué dice la Biblia? Que no puede decir El ojo ¿Para qué soy ojo? Mejor yo fuera oreja ¿Qué está diciendo Aquí la Biblia? Confórmese Donde Dios A usted lo ha puesto Si lo puso Como evangelista Gloria a Dios Confórmese Si lo puso Como pastor Gracias a Dios Ahí está Si lo puso Como esto Gracias a Dios Lo que está hablando Aquí Pablo Que aquí en esta iglesia Había una inconformidad Que alguien había sido Llamado para hacer ojo Pero él quería hacer boca ¿Y qué dice Pablo? ¿Acaso la mano Le puede decir al pie No te necesito? ¿O los ojos a la cabeza No tengo necesidad? No hermano Creo que no podríamos Tener ojos Si no tenemos la cabeza No podríamos tener manos Si no está el cuerpo Los pies No funcionarían Si el cuerpo no está ¿Qué es lo que está diciendo Pablo al final? Que a veces Los miembros Menos insignificantes Son los que más cuidamos Y más vestimos ¿Entiende esa parte De la Biblia? Bendito Dios Aleluya Los miembros Más insignificantes Son los que ponemos Bien decorosamente Si Porque creo que usted Puede andar Como ande Pero la ropa interior Creo que no tiene Que hacer falta ¿Sí o no? Y se mira la ropa interior No se mira Eso es lo que Pablo Me está diciendo Que podemos andar Como ande Pero a veces Los miembros Que no se ven Somos los que vestimos Decorosamente En otras palabras Podemos andar Con pantalón Pero no sin calzoncillo Aleluya Porque a la hora Que sube el cierre Híjole hermano Que tortura Entonces Es lo que la Biblia Está diciendo Que a veces Los miembros Que son menos insignificantes Son los que más Vestimos con decoro ¿Qué? Me está diciendo A la profundidad Que a veces Las personas Que pensamos Que no sirven Pueden ser Los más importantes Delante de Dios Que a veces Las personas Que pensamos Que no sirven Para Dios Son muy importantes Esas personas Pero busque El área Que le corresponde Y no juegue Un área Que no es la suya Aquí hay hermanos Y que yo se le digo Hermano Vaya ya por favor Va corriendo Y si le digo Otro ese no va Hay hermanos Que yo le digo Hermano Dame el favor Vaya raje mi leña Corriendo Me raja la leña Hermano Corriendo lo hace ¿Por qué? Porque al final Todos somos importantes Pero Lo que la Biblia Me está enseñando es No juguemos Un papel Que no nos corresponde Si es evangelista Mi hermano Pues haga la obra De un evangelista Ahí le va Y quiero explicarles esto Porque nos han señalado También por no entender Esa parte del evangelismo ¿Cuál es el trabajo De un evangelista? Ahí le va Número uno Un evangelista Es el que anuncia Las buenas nuevas Deténgase Ahí un momento ¿Cuáles son las buenas nuevas? Aquel borracho Que cree que para él No hay solución La buena nueva Es que para Dios Si hay solución Aquel marihuanero Que piensa Que no vale nada La buena noticia Es que para Dios Es importante Aquel homosexual Que para el mundo Es la escoria De esos más vil Y más menospreciado Dios levanta a los hombres Para avergonzar Esa es la buena noticia Esa es la buena noticia Que el evangelista Tiene que dar Ahora deténgase un momento Porque nos han dicho Es que ustedes Andan mandando al infierno A la gente No dice Ese no es el trabajo De un evangelista El evangelista dice Es anunciar buenas nuevas Muy equivocada la gente Porque el evangelista No solamente Anuncia buenas nuevas El evangelista Es aquel que también Lleva una noticia Pregunto En las noticias ¿Salen solo cosas buenas O también salen cosas malas? Ándale Pues ese Es el problema Que la gente piensa Que el evangelista Es solamente Dar buenas nuevas No señor Evangelismo también Es llevar noticia ¿Y qué noticia Le vamos a la gente? ¿Cuál es la noticia? Podría ser una noticia buena Como puede ser una noticia Mala para esta persona Pero hay otro concepto Más que algunos No lo han entendido Evangelismo También significa Dar un anuncio ¿Cuál es el anuncio Que se le da a la gente? Que hay un cielo Y hay un infierno Ahí está el problema Que el evangelista Tiene que anunciar Que hay un cielo Y tiene que anunciar Que hay un Infierno Si el evangelista No anuncia infierno Es medio evangelista Si el evangelista No le da salida A los homosexuales Es un medio evangelista Si el evangelista Solamente viene Filaseando 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 Pero no le da La salida Al problema No es un evangelista El evangelista Tiene que señalarle El pecado Pero tiene que darle La salida Al pecado El borracho No quiere que usted Le diga que él es un borracho El borracho Lo que necesita Es la salida Para dejarla borrachera El homosexual No quiere que usted No quiere que usted Le diga que es homosexual Él ya lo sabe El homosexual Lo que quiere Es la salida Para dejar el homosexual Entonces el evangelista Tiene que dar La buena nueva Y tiene que darle Las malas Y no se arrepiente Ese es el trabajo De un evangelista Pero Habría que también Tener un poco De cuidado hermanos Porque si yo soy pastor Pero no veo frutos Aquí Entonces Yo no sería un pastor Porque el pastor Tiene que ver frutos Cierto o no cierto Y si soy evangelista ¿Dónde están los frutos? Ah pero no No ganó Ni una persona Si Por lo menos Su familia Y es que hay evangelistas Que ni su familia Han ganado hermanos Ni a su esposa Han ganado Ni a sus hijos Han ganado Entonces no son evangelistas Cada quien que se camine Como está delante de Dios Pero si usted cree Que es un evangelista Échele Échele Yo no me quedo analizando Lo que dijo Hermano Yo creo que el fin Ideal sería De que De que no nos aconumbremos Si que Dios nos aconumbremos Que Dios nos aconumbremos Que Dios nos aconumbremos Y al final Hermano Yo creo que Dios En su debido tiempo Nos va a tratar Si a Él es más Y Él nos va a dar Lo que Él quiere ejemplo Yo hermano Yo hermano Quiero entrar a una frase Que solamente Sé que no sé nada Sí Mínimo de la Biblia Hermano Pero yo no puedo decir Que tengo dos de ciencia Que el dos de ciencia Es hermano Tener una habilidad Para poder hacer También que el acto espiritual Ve que Dios me vea La vida Y el tiempo que lleva Pero yo creo Que lo de Ah aquí hermano Sería que yo no puedo Conombrar Yo soy a eso Yo soy a Dios Yo creo que sería Mejor que Dios ¿Quién no quisiera Quisiera un ministerio De profético hermanos ¿A quién no le gustaría Que Dios le revele Todas las cosas Que hay dentro De los corazones De la gente ¡Ay! Pero ¿Cuál es el precio De un profeta? Que los profetas Pasaban más De rodillas Que de pies ¿Está oyendo? El profeta Pasaba más tiempo De rodillas Que de pies Porque los profetas De la Biblia Sus rodillas Estaban puestas En la tierra Y sus oídos En el cielo Hoy los que quieren Ser profetas Son los que menos Se congregan Los que menos Oran Los que menos Ayunan Hoy el que quiere Ser pastor Pero bueno Dejémoslo ahí hermano Gracias Damos a Dios Por esto Así que Yo me identifico ¿Quién soy yo? Usted identifíquese ¿Quién es? Por favor Siga en el área Que Dios lo ha puesto Y no se meta En un área Que Dios no lo ha puesto Y apoyemos A nuestros hijos En el ministerio Que Dios les va a dar Si traen para música Sigámoslos apoyando Si traen para el evangelismo Sígalo apoyando Yo le decía A un hermano Y se lo vuelvo Y se lo digo También a ustedes Nunca vayan a sacar A sus niños De la escuela Por meterlos Al evangelismo Jamás Hagan eso hermano Jamás Vayan a hacer eso ¿Están oyendo hermanas? ¿Están oyendo hermanos? No vayan a sacar A sus niños De la escuela Para que se metan Al evangelismo Tan mal El niño Tiene que estudiar Y entre más estudia Más inteligente Se va a poner Porque ya si el niño Ya no quiere estudiar Por andar predicando Hay que tener mucho cuidado Porque este niño Ya le gustó más aquello Y no Hay que aprender bien hermanos Hay que meterlo Bien, 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 bien Para que los niños Se capaciten Y mañana sean Personas inteligentes En esta tierra Si usted anda Predicando hermana Siga predicando Siga predicando Lo único que por favor No lo haga por dinero Hágalo por amor Y por gratitud a Dios Si usted es un evangelista Hombre o mujer Que anda predicando Llamado por Dios Si le va a doler Su corazón Si no le regalan Un quexal Claro que se va a sentir triste Si no le dan una moneda Somos humanos Y nos sentimos tristes Yo le he dicho A los hermanos Y le voy a compartir Esto hermano A mí me gusta Ser sincero con Dios Yo hablo con Dios Como hablar con usted Con toda sinceridad ¿Ya sabe qué? Le he dicho a los hermanos Yo no voy a predicar Por dinero Pero si lo necesito Si lo necesito Y se lo he dicho A los evangelistas No vayan por dinero Pero si lo necesitamos Dígame usted ¿Quién puede vivir En esta tierra Sin dinero? No se puede Al menos que usted se dedique A ser un loco Ni aun siendo loco Necesita pedir un quexal Para comprar su agua Todos necesitamos el dinero Pero no vaya Por el dinero El dinero vendrá Por añadidura De acuerdo a la entrega Que usted tenga Si pase Tranquilo Si hoy no le dieron un quexal Déjelo hermano Se va a sentir triste Pero sígalo haciendo Por amor a Dios Sígalo haciendo Por gratitud Siga, siga, siga Y Dios mañana Va a recompensar Su esfuerzo Le cuento algo En confianza Un día me dijo Un hermano Porque yo me iba a predicar Todas las mañanas Tardes Hermano A veces hasta en las noches Hermano No me regalaban Pero ni un quexal A veces venía triste hermano Porque sabía Que necesitaba Por lo menos Cinco quexales Hermana Usted que no predica Pero de vez en cuando Se le acerca A un evangelista Y le dice Tenga hermano Que hay diez quexales Felicidades hermano Porque usted es parte Del cuerpo de Cristo Usted es parte De esa bendición Tal vez usted no va a predicar Pero está apoyando A los hermanos Para que lo hagan Bendiciones por usted Hermana Y un día un hermano Me dijo Pastor siga adelante Siga adelante Porque cuando pase Su desierto Usted no vaya Ni donde meter Tantas bendiciones Pero sigas adelante Y pase su desierto Dicho y hecho hermana A veces me paraba En los mercados Mira hermano Que montón de gente Regalándonos una ofrenda Recuérdese que ofrenda Es algo que no se pide Ofrenda Es algo que nace En el corazón de la gente Para dárnoslos a nosotros Hermano Así que si usted Es un evangelista de Dios Y está consciente Que Dios lo llamó No se mueva De donde está Permanezca Y demuéstrele al diablo Y demuéstrele a Dios Que a usted fue Dios Quien lo llamó Porque si usted renuncia Mañana va a hacer la burla Ya vio Nada más se nombró Ya vio Y decía que era predicador Ya vio Y andaba con la bocinota En la espalda No No le de de comer A la gente Permanezca firme Permanezca la meta final Y mañana Los que hoy lo criticaron Mañana un favor Le van a pedir a usted Mañana los que hoy Se burlaron Mañana van a ir a su casa A pedirle que usted Le regale 50 quexal Permanezca Y no le de de comer A la gente Haga las cosas por amor Y si considera Que Dios lo llamó Pues permanezca Porque tarde o temprano Dios le va a mostrar a usted El respaldo La bendición Y la prosperidad Que Dios tiene preparada Para usted Pero no lo haga Porque el hermano Tiene carro O tiene casa Porque hasta ahí Estamos mal Hágalo Porque usted ama a Dios Y está agradecido con Dios Padre muchas gracias Por tu palabra Yo sé que tu palabra Ha llegado al corazón Y yo me identifico Como tal Mis hermanos Se identifican como tal Y cada uno Nos identificamos como tal Pero ayúdanos Padre bendito A ocuparnos en el área Donde tú nos has puesto Dios mío Y guárdanos De no hacer algo Que al final tú Nunca nos mandaste Es que si mañana Padre bendito Mis hermanos Hacen la obra De evangelista Que la hagan Dios amado Sin que ellos Se consideren Unos evangelistas Que si mañana Un hermano Hace el trabajo De un apóstol Que es un mensajero Un enviado A una misión Que tampoco Se vaya a considerar Que por eso Él ya es un apóstol Que si mañana Tú le revelas Algo a alguien Padre bendito Proféticamente Que el padre Sepa y entienda Que eso no le da La pauta Para llamarse O autonombrarse Profeta Ayúdanos A obrar De acuerdo A tu bendita Voluntad Y hacer el trabajo De todo corazón En el nombre De Jesús Amén Y amén 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 Gracias.